... Una de las noticias que más ha sonado en esta semana que transcurre fue la decisión del presidente del directorio de ACE, el doctor Marcos Carámbula, de renovar la cúpula directriz de los hospitales públicos del país. Le pidió la renuncia a 18 directores de los hospitales para que, bueno, de alguna manera ya encarar nuevas designaciones y permitirles incluso aquellos directores que no estén siendo investigados por la justicia por determinados motivos, poder postularse, poder pretender acceder nuevamente a la dirección del hospital, pero en ese caso recurriendo al mecanismo de concursos, que según decía el doctor Carámbula, no hay antecedentes de concursos para los directores de los hospitales en el Uruguay. Una de las renuncias que solicitó el doctor Carámbula, uno de los nombres que sonó, fue el del director del centro hospitalario Maldonado San Carlos, el doctor Gualdemar Correa, que hace algunos días estuvo aquí con nosotros en la mañana del 11, hablando sobre la realidad de este centro asistencial y también dando sus argumentos en torno a lo que era un tema del momento con algunos fallecimientos que habían ocurrido en el hospital, que bueno, todo está en una etapa de investigación. Respecto a que, bueno, el hospital alega de que no es como lo describe la familia, hay otros factores que también jugaron y que en su momento no se dijeron, no se tomaron en cuenta y que la realidad no es tal como se había pintado. Ante esta situación, incluso el presidente de ACE, Marcos Carámbula, dijo que el pedido de renuncia a los hospitales, a los directores de los hospitales, se debía en algunos casos por temas de gestión, en algunos otros casos por temas de atención, en otros casos porque no estaban realmente cumpliendo con lo que era el programa vinculado al Sistema Nacional Integrado de Salud, o sea, como que había diversas razones, no es que por una única razón pidió la renuncia de todos los directores, es que queríamos saber en el caso de Maldonado qué es lo que pasa, porque además tuvimos en el doctor Correa siempre una persona de referencia, de consulta, siempre dispuesto a atender a los medios, y de alguna manera también nos llamó la atención, aunque en estas situaciones cuando se toma una decisión de esta magnitud es a nivel nacional y no se distingue sobre ningún departamento. Doctor Correa, le agradecemos mucho por atendernos esta mañana, ¿cómo le va? Muy bien, con mucho gusto, pero tengo que aclarar que a mí nadie me pidió la renuncia. Bueno, si me permite le iba a hacer la pregunta, o sea, yo hice la introducción, ahora le quiero preguntar porque tengo entendido de que en su caso no es un pedido de renuncia, es un caso de que usted pasa a retiro jubilatorio. Exactamente, es un tema por la biología. El día 9 de mayo yo cumplo 70 años y de la administración del Estado a los 70 años viene el cese automático, o sea que en el caso mío es simplemente un cese automático por cumplir 70 años. Es pura y exclusivamente por vejez, por la biología, pero no, a mí nadie me pidió la renuncia ni se planteó ninguna situación extraña y bueno, esto ya estaba previsto que iba a ocurrir y bueno, simplemente se va a llamar al concurso en mi cargo, pero vuelvo a repetir, pura y exclusivamente por el cese automático que ocurre en estos casos. Usted comprenderá que en una situación generalizada como la que se da en este momento es inevitable que haya ciertas suspicacias en el entendido de que, bueno, esto será lo que dice el doctor Correa, pero en realidad no habrá algo detrás que realmente le pidieron la renuncia. Leyendo, por ejemplo, uno de los matutinos que se hizo eco de la noticia, textualmente dice el doctor Marcos Carambula le pidió la renuncia al doctor Gualdemar Correa. Usted dice que esto no es verdad. Absolutamente negativo. A mí nadie me pidió la renuncia, pueden consultar al doctor Carambula, o a quien sea, y no, no hay absolutamente ningún pedido de renuncia, es pura y exclusivamente esto. Lamentablemente coincide mi cese con esta situación. Exactamente. Y bueno, ahí es donde vienen todo tipo de lucuraciones. Pero ya lo hemos aclarado en otros medios, lo vamos a aclarar en conferencias de prensa en los dos hospitales y con la presencia de las autoridades de AFE. Así que acá no hay absolutamente nada extraño y no está cuestionada mi gestión. Simplemente es un cese por mi cumplo 70 años, esa es la realidad. No hay ninguna otra. Y bueno, si pueden incluir en este hecho ahí, me gustaría, sí, capaz que no quedó claro cuando desde el directorio de AFE se dijeron estas cosas. Que se habló de que sí, que el doctor Corante Galeano ayer había dicho que justamente que habían distintos motivos. Que algunos eran por jubilación y bueno, este es el caso mío. Está bien, nos parecía importante que usted tuviera la oportunidad de decirle a todos nuestros televidentes, que son muchos en el departamento de Maldonado y fuera de Maldonado, cuál era esta realidad. Porque justamente, como hay una coincidencia de cuando hace, toma esta decisión con su edad ya para jubilarse, nos parece que tampoco es justo que se anden diciendo cosas que no son. Entonces nos parecía muy importante de que usted tuviera la posibilidad en este medio, como tantas veces nos ha visitado, de decir, bueno, el doctor Correa, aquí está, cuéntenos cuál es su realidad, por qué deja el hospital, justo en este momento que el presidente de AFE pide las renuncias. Yo les agradezco infinitamente a ustedes el poder aclarar esta situación, porque nada bien le hace, me hace. Digo, realmente creo que quien me conoce, y he trabajado bastante de años acá en la región, sabe cómo he trabajado, bueno, a veces livianamente se ensucia a alguien y, bueno, se sacan conclusiones que no tienen nada que ver con la realidad. Es exactamente así. Yo ya me vino el cese en estos días, con fecha 9 de mayo. Yo voy a seguir en la dirección hasta el 9 de mayo, y ahí va a quedar un director que va a hacer la transición hasta que se haga el concurso correspondiente. También aclaro que tampoco puedo presentarme yo a ese concurso, obviamente, porque una de las condiciones es que tiene que ser presupuestado. Y yo dejo de ser presupuestado justamente por la edad. Pero es simplemente ese tema. Y, bueno, yo agradezco infinitamente, vuelvo a reiterarlo, que ustedes esto lo transmitan, de que, bueno, todos esos bolazos que andan por ahí son nada más que eso, justamente, ¿no? Exactamente. Nos parece muy importante y más una labor tan dilatada, una trayectoria como la que ha tenido usted al frente de este centro hospitalario y como profesional de la medicina, porque muchas veces se cae en ese detalle de que la gente sale a decir cualquier cosa porque escucha y porque le van agregando cada uno sus ingredientes y termina siendo un disparate que es injusto con la persona porque, en realidad, lo está difamando, lo está injuriando, lo está distorsionando y termina generando una imagen que no se condice con la realidad. Entonces, está bueno que esto quede bien claro y que a la gente no le queden ninguna dudas de que un montón de cosas que se han dicho por ahí son simplemente bolazos. Exactamente así. Yo vuelvo a reiterar mi agradecimiento y quédese tranquilo que no está cuestionada mi gestión, que en ningún momento lo estuvo y, bueno, si yo no hubiera cumplido los 70 años, seguiría en la gestión y, asimismo, me lo han manifestado desde la dirección de Arce. Doctor Correa, yo le agradezco mucho que nos haya atendido para despejar estas dudas y dejar bien en claro cuál es la situación suya. ¿Será hasta cualquier momento? Porque, bueno, usted, más allá de que deje la función pública, la profesión de la medicina, más allá de que se jubile, siempre seguramente seguirá siendo un elemento de referencia, de consulta y también para los medios de comunicación. Así que estaremos en contacto más adelante. Muchísimas gracias y yo siempre voy a estar a la orden y con mucho gusto, cada vez que quieran aclarar algo o lo que sea, yo voy a estar siempre a la orden, con muchísimo gusto. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Le mando un abrazo. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Gracias. El doctor Gualdemar Correa, director del Centro Hospitalario Maldonado y San Carlos, aclarando, porque realmente es jodido cuando dicen cosas, yo no voy a poner las manos en el fuego por nadie, que quede claro, pero en el entendido de que lo que dice el doctor, yo no tengo por qué no creerle, y es muy fácil porque levantamos el teléfono y llamamos al doctor Carámbula, pero es muy feo cuando andan diciendo por ahí cosas que no son, porque, ¿qué tenés que salir? A pagar ese rumor, tenés que salir a aclarar cosas que no hiciste, tenés que salir a darle explicaciones a gente que ni te conoce, que de repente no sabe cómo sos vos como persona y cómo te manejas en la vida y cuáles son tus códigos, y sin embargo, abren la boca solamente porque la tienen grande y porque hablar es gratis. Entonces, como nos parece una injusticia, y de esas injusticias sabemos, y muy bien, es que nos parece que nuestro rol de comunicadores, de llevarle a la gente la información de las cosas que pasan, bueno, estaba buena la oportunidad de que el doctor Gualdemar Correa él mismo explicara cuáles eran las razones de su finalización de actividad por una cuestión biológica, como nos va a pasar a todos cuando cumplamos cierta edad que pasaremos a retiro para vivir nuestra jubilación. Entonces, en ese entendido, como somos defensores de que las cosas se digan por su nombre y somos absolutamente enemigos de la difamación gratuita y rastrera, es que nos parecía importante darle esta instancia al doctor Correa. Volvemos con nuestro móvil, ya para cerrar seguramente el trabajo, Marcela González, Julio Rabasa, Avanti, Versaglieri. Gracias, Marce. Bueno, interesantísimo lo que nos contaba Diego acerca de todo esto, de lo que se puede hacer, y también nos contaba que él hace talleres para las personas que le interese, bueno, transformar estos materiales en arte, que en definitiva el tema de la guitarra, la verdad que me fascinó. Como les decía al comienzo del programa, estuvimos en la práctica de atletas especiales región este, estos atletas que no paran, que no descansan, estuvimos hablando con Serrana, también con los chicos que por suerte siguen participando de determinados eventos en otras partes del país. Y además, esta inquietud que tienen de hacer los segundos Juegos Internacionales especiales aquí en nuestro departamento, vamos a ver si se logra o si no se logra, pero vamos a compartir lo que hacíamos en el campus municipal en el momento que ellos estaban estrenando. Y además, luego de la nota que le voy a pedir al señor director que la comparta con todos ustedes, yo ya me despido. Que tengan un excelente fin de semana, que la pasen bien y nos reencontramos el lunes, como siempre, en la mañana del 11. Beso grande para todos. Por suerte, enhorabuena, tenemos muchos chicos, muchos matriculados, que bueno, que vienen todos los martes y jueves y durante la semana muchos chicos se acercan al campus. Así que sí, por suerte ya no es un tabú de que las personas con discapacidad se acercan a la práctica deportiva. Realmente, este es el horario también más óptimo, por eso que los chicos van a otras ONG y este es el horario que les queda también bien, entonces por eso vemos cantidad de chicos. Estoy viajando a un Congreso Nacional de Discapacidad en Pediatría, que bueno, gracias también a Dirección General de Deportes, que me aprobó viajar, me autorizó a viajar. Voy a mostrar un caso de una chica que se rehabilitó, Stephanie Montes de Oca. Es en Buenos Aires, Argentina. Es una alumna de acá. Claro, Stephanie, la conocemos todos. Stephanie, justamente, que es una nena que tiene parálisis cerebral, que bueno, se rehabilitó en Cerema y hoy día tenemos la suerte que está también desarrollando el deporte de bocha. La bocha deportiva, donde ha logrado los primeros puestos, entonces es un caso muy lindo, de gran superación, de gran inclusión y bueno, realmente estoy feliz porque justo no está acá, porque hubiese sido lindo que te contara ella, porque estás feliz de llevar este caso al Congreso. Y hace poco tuvieron un campeonato también. Sí, justamente, estuvimos en el Campeonato Nacional el miércoles de la semana pasada y logrando en BC1 y BC2 ser campeones. Marcos Espíndola, que tampoco hoy está acá, también está en silla de ruedas, logró el primer puesto. Renata. Renata, ¿cómo te va vos? Bien. ¿Fuiste también al campeonato en Argentina? Sí, muy lindo. ¿Qué más nos lo podés contar? ¿Qué te gustó? Conocer Argentina, viajar con la profesora Serrana. Estuvo muy lindo. ¿Hacer en barco? Sí, anduvimos en barco, conocimos Argentina. Muy lindo. ¿Y vos qué haces? ¿En qué deporte te desempeñas? A mí me gusta jugar más en fútbol y natación. Fútbol y natación. ¿Y allá qué hiciste, natación? Sí. ¿Sí? ¿En qué participaste? Natación. ¿Y cómo te fue? Bien. Bien. Agustín, has participado en otras áreas, ¿verdad? En otros deportes. Sí. ¿En cuáles? En fútbol, atletismo. ¿Me fue bien? ¿Estuvo buenazo? Eso estuvo. Ahora, vos no te perdés uno. Campeonato que hay, campeonato que vas. Y bueno, ¿qué quieres que haga? Estuvo lindo. Pasemos el barco, pasemos todo y estuvo buenazo. ¿Vos también fuiste a Argentina? Sí. ¿Y cómo estuvo eso? Me metí moto y es buena profe. Te quiero mucho y tengo muchas cosas. Yo viajé en avión con mi profesora Hanna. Con Serrana. Con Serrana. ¿Y en avión? Sí. Y gané muchas amenazas. Muy bien. Y competí bastante. ¿Competiste bastante? ¿Estuvo lindo? Todo, sí. Es que ustedes ya han viajado bastante, ¿verdad? Sí. Fui muchísimo el avión. Como todo. Yo soy un buen golero, pero... Y un golero que tiene paz, tranquilidad, mira la pelota, sigue el ritmo y me lleva muslera. Pero... Pero, pero qué agradado. Pero escuchá, me escuchaba muslera. En serio. Pero fuimos a competir a Carlos Paz, a natación. ¿Y cómo te fue? No, fue lindísimo. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se porta la profe? Porque a todos les pregunto lo mismo. Dicen que bien. Dicen que bien. 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 Y estamos con la iniciativa y la inquietud de todos los papás y la comisión de apoyo de atletas especiales de organizar los segundos Juegos Especiales Internacionales. Tú, como sos nuestra madrina, ya lo sabés. Es interesante eso. Los primeros estuvieron muy buenos y lamentablemente se interrumpió. Sí. Realmente, claro, hemos tenido a raíz de esos Juegos un montón de inquietudes y de demanda de usuarios, de padres, de familias que se han acercado con su chico especial, con la persona con discapacidad y que está practicando deporte y hay muchísimo. Entonces, tenemos un grupo de profes, un área de discapacidad, que está Dario Ferrizo, que es el coordinador y bueno, justamente nos facilita poder desarrollar un montón de deporte. No solamente los inclusivos, sino los adaptados. Y eso es lo bueno, que tenemos, podemos ofrecerles otro montón de actividades, como natación, como atletismo. Ya ves que están también los chicos de cuarragbi que están practicando. O sea, por suerte, por eso siempre convocamos a que todas las personas con discapacidad se acerquen, que pueden practicar deporte y que tienen su lugar. Gracias a Serrana. Hacemos todo esto de deporte y vamos a viajar. Vení, vení, vení. Bueno, siempre reconocimiento. Vamos a saludar y después nos vamos a ver. Gracias por estar acá. Gracias de verdad. Y Canal 11, que siempre está presente también. Gracias. Muy bueno. Muchísimas gracias Marcela y Julio por este trabajo. La verdad que nos encanta. Este grupo de atletas especiales que ha viajado mucho, que ha representado a Maldonado y al Uruguay, que han traído cantidad de medallas, que han batido cantidad de récords. Ellos están muy motivados, muy entusiasmados y realmente nos contagian toda esa alegría cada vez que los escuchamos a través de un tape como este que nos preparó Marcela González o cuando han estado aquí en el piso. El beso grande para Serrana, para todas las profesoras, para todos los padres de estos chicos. Me encantó el que dijo me llamo Muslera, la rompió. La verdad que tienen esa espontaneidad y salen con esas cosas que a uno le despiertan una carcajada, una carcajada de empatía, de felicidad. Así que muchísimas gracias a todos, felicitaciones y será hasta cualquier momento. Hacemos la pausa y venimos para cerrar esta mañana. ¡Gracias!